Muy buen día gente, como están? Bienvenidos a otro video. Bueno, estamos por sacar un rollo de sorgo con las vacas. Miren lo que ha llovido. Impresionante gente. Tremendo diluvio. No para más esto, eh. La otra vez, hasta hace una semana atrás, no la sequía. Tremenda sequía. Y ahora, nada, no para de llover nunca. Una cosa de loco gente. No sé lo que va a pasar. Los sembrados, los que sembramos, allí, ya se pudrió todo. Encima que con la sequía no salió casi nada. Los pocos que salió, ahora se pudren. Así que una locura gente. Una jodida cargoyero. Por suerte tenemos luz gente. Ahora, pero, de a ratos se corta. A veces pasamos el día entero sin luz. Así que está todo complicado. Está todo muy, muy complicado gente. Así que vamos haciendo lo que podemos. Tanto en el trabajo, de todos los días, como en los videos también. Así que nos vamos a arreglar como podamos. Vamos, no más. Iba a cerrar el bollero acá. Acá, de donde dejamos los rollos siempre, pero no lo voy a cerrar. Lo voy a dejar abierto para que entren los terneros acá, a comer todo ese pasto que hay ahí. Así que voy a correr del todo el bollero nomás. Vamos a correrlo para que entren los animales a comer acá. Total, ahora para que lo vamos a cerrar si ya no tenemos más rollo. Así que vamos a abrirlo del todo acá. Para que entren los terneros a comer este pasto. Que la verdad hay un lindo pasto acá. Está re lindo. Como no andan animales acá. Pero miren lo que es el pastito este. Una hermosura, hermano. Mirá lo que es. Sí, hasta da ganas de ser animal para comer estos pastos, eh. Mirá como le chorrea el agua al rollo ahí. ¡Oh, qué hermosura, hermano! Vamos a llevar este rollo y vamos a darle a comer las vacas que ya es tarde y yo voy a bajar volubriando. Bueno, hay que frenar porque otra vez que abrir bollero. Me gusta mi trabajo, me gusta hacer las cosas. Pero bueno, cuando vienen estos climas así, que te la complican tanto. La verdad que cuesta, cuesta, cuesta un montón. Salir de la casa, que vos estás tomando mate. Bien sequito, calentito. Tenés que salir afuera, mojarte. Y no es algo que te dé muchas ganas. Una vez que yo estoy afuera, que ya me mojé y qué sé yo. Encima lo peor de todo. Hablando de mojarme. Es que tengo las botas rotas, hermano. Mirá. Lo que es esto. Y las patas mojadas ando. Así que no sé para qué mierda me pongo las botas. Sí, total me mojo igual. Tendría que andar en patas nomás. Qué hermosura el dedo. Por lo menos se la voy el dedo. Vamos a ver si le sacamos rollo a las vacas, hermano. Decimos re tarde se me hizo ya. Re contra tarde. Este lo voy a poner, creo que por allá en el medio, más o menos. Porque uno solo, ¿no? Así que... Todavía tengo un poquito ahí de rollo a la avena. Pero muy poquito, como ustedes cuentan. Eso es lo que me queda de la avena. Yo ya tengo otro puchito más. Y a este lo vamos a poner por aquí. Lo vamos a poner por acá, papé. Ahí lo paramos. Vamos a poner marcha atrás porque... ¿No da ahí? A ver. Vamos a dejar el cuchillo acá para cortar la malla. Que me olvidé de bajarlo. Voy a mojar ahí, hermano, en el suelo. Al lado del rollo nomás. Está como para ponerse a pescar acá. Bueno, gente. Ahí está. Ahí le sacamos pasto a la vaca. Un poco de avena. Un poco de rollo de sorgo. Ahí están comiendo. Muy poquito le saco. Porque ya no tenemos más nada para darle. Así que... Estoy bastante agitado. Así que discúlpenme por cómo hablo. Muy poquito pasto tenemos para darle. Así que... Hay que racionarlo al máximo. A ese rollo. Así que bueno, nada. Ya me voy yendo para casa porque... Ya están comiendo en mi casa. Ya me llamaron. Se hizo re tarde. Son las 12 y pico ya. Miren lo que es esto, hermano. Ahí el galponcito. Por suerte no le entra el agua adentro todavía. Pero ya no le falta mucho. Bueno, gente. Acá salimos en el guatri. A dar una vuelta por el agua acá. Vamos a abrir la puerta y vamos a salir para la calle. Vamos a ir hasta el camino a ver qué tal está. Acá se va a parar porque está frío el guatri. Y hasta que no está bien caliente se para. ¿Ves? Se paró el guacho. Hasta que no está bien caliente se para. Tenemos ese problemita. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¡Ay, Dios! ¡Qué clima, hermano! ¡Qué clima! Miren lo que es esa laguna, hermano. Después vamos a pasar por ahí. Con el guatri. Ahí pasamos un poquito. Pero muy adentro no me quiero meter porque es hondo y... Le puede entrar agua en el carburador. Así que hay que ir bien despacito. Para que no le vaya a entrar agua. Así que bueno. Ah, voy a tener que usar los dos malos acá. Vamos a pasar por el barrito acá, hermano. Por el agua. Es grande el guerrerito, ¿eh? Eso es lo que tiene el guatri, hermano. Que no es como una moto. Vos acá te sentás cómodo y marchás, hermano. Olvídate. Te olvidás. Mira, está seco el camino. ¿No te puedo creer? Re contra seco está el camino, hermano. No te puedo creer. Era un espectáculo cómo está el camino. Yo pensaba que tenía que haber un bruto barrial acá. Con todo lo que llovió. Pensé que tenía que haber barrio, hermano. Pero mirá lo que es. Un espectáculo el camino. No te puedo creer, ¿eh? Súper seco y súper lindo. Está más lindo que el otro día. El otro día que salía antes de la lluvia de esta. Estaba... ¿Me refiero el camino? Mirá lo que es ahora. Un espectáculo, ¿eh? Las huellas ahí por donde sale el tractor a llevar la leche, nomás. El tambo acá de los vecinos, pero... Después acá, mirá lo que es. Una hermosura, hermano. Bueno, vamos a dar la vuelta, nomás. Porque no vamos a ir para ningún lado. Era para salir, nomás, dar una vueltita acá, nomás. Vamos a dar la vuelta atrás. Espectacular el camino. La verdad que no esperaba esto, ¿eh? Esperaba encontrarme con un camino con mucho barro. Pero no, no solamente que no hay barro, sino que además está re lindo el camino. Hay que pasar bien despacito porque... ¿Qué es lo que pasa? Si le entras a dar pata, las ruedas, te tiran todo el barro encima a vos. Porque tú te salpicas todo. Así que hay que ir bien despacito, hermano, con el cuatri. Para no ensuciarse. Ay, aceleró un poquito y ya empieza a tirar barro, hermano. Pero ahí está tan el cuatri en el barro. Dejate, joder, qué hermosura, hermano. Marchá tranquilito. Qué hermosura, el guerrerito, ¿eh? Un espectáculo, hermano. Está que se para allá. Vamos a meterle primerita al agua, ¿eh? Qué hermosura. Ahí se van a lavar las gomas, un poquito. Están limpitas ya. Olvidate, un espectáculo, ¿cómo veo? Bueno, gente. Ahí anduvimos un poquito en el cuatri. No vamos a andar mucho para no embarrarlo tanto y para no embarrarlo nosotros. Porque el cuatri te pega una bruta embarrada si le entras a dar pata, ¿eh? Bueno, gente, acá estoy yendo al campo a mostrarles la moa que sembramos con la fertilizadora, ¿se acuerdan? Un espectáculo cómo está la moa. Pero miren cómo está el tiempo. Impresionante cómo se viene de feo, hermano. Dejate de joder, mirá lo que es eso. Esta noche es otra tormenta, seguro. Así que, bueno, por lo menos la moa salió linda, creció linda. Esta es un espectáculo, como les digo. Y es buen pasto ya para las vacas, que ya le podríamos echar a las vacas, pero el tema es que hay barro ahora. Así que, ahí estamos. Pero miren lo que es la moa, gente. ¡Qué espectáculo, hermano! Y bueno, esto ya es una demostración de que la fertilizadora que hizo mi viejo funciona muy bien. Porque no dejó lonja sin sembrar ni nada. Así que quedó todo bien sembrado. Pero miren qué hermosura, hermano. Lo que es este pasto. ¡Qué espectáculo, ¿no? Un poco de cardo salió acá en esta costa, lamentablemente. Pero es un espectáculo la moa, gente. Muy linda está. Lo que no está lindo es el tiempo. Se viene de más feo esta noche. Es una tremenda tormenta, seguro. Así que así andamos ahora, gente. Hacemos lo que podemos para trabajar y para hacer los videitos y todo. Así que les voy a ir a mostrar el sorgo también, que sembramos con la fertilizadora, ¿se acuerdan? Les voy a ir a mostrar ahí el sorgo. Eso ya no está tan lindo. Lamentablemente no tuvimos tanta suerte como con la moa. Acá estamos llegando ya al lote del sorgo, que está lindando acá con el lote de la moa. Acá hay unos carretel con estacas del bollero. El palo ahí para levantar el bollero partido. No sirve más ese. Y acá tenemos el sorgo. Bastante jodido. Este sorguito salió feo, lamentablemente. Era una semilla de poder germinativo del 50%. Y lo sembramos con una sequía de los diablos, hermano. No, no le llovió nunca. Y salió, algo salió. Parece mentira porque, como les digo, el poder germinativo de esa semilla era solamente del 50%. Y con una sequía tremenda salió, salió bastante dentro de todo. Está jodido. Pero, como les digo, para una semilla de poder germinativo del 50%, con una sequía tremenda, es un espectáculo, como salió, se podría decir. Así que, más allá de que esté más o menos, ya es pasto para las vacas. Así que, sin duda, ya es una ayuda tremenda. Vamos a ver qué es lo que pasa con el otro sorgo, el que sembré yo ahí, con la maquinita de vuelo. Pero, por ahora, está todo mal. Todo mal con eso. Bueno, gente, acá ando por sacar las vacas del piquete donde comen rollo. Ando re apurado porque se viene el agua, ya están cayendo unas gotas. Y ando con el celular acá, me llega a agarrar el chaparrón acá con el celu. Y me muero, hermano, porque... Es todo el celu, ¿no? Sin el celu no hay video. Así que, es lo más importante de todo. Y con lo que cuesta un celu, como les decía, hay que cuidarlo, ¿no? Así que, nada, vamos a sacar las vacas. Mientras me voy despidiendo de ustedes, Gente, eso es todo por el video de hoy. Comenten qué les pareció, dejen su like, compartan, gente, porque, como siempre les digo, me ayudan un montón. Suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡SUSCRÍBETE! ¡Hasta la próxima! ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.